Oye mi son, mi viejo son Nos ponemos en la piel de auténticas supervivientes de la vida Zayda Prieto Hoy dedicamos la noche a todas aquellas personas que han tenido el valor para sanar sus cicatrices por dentro y por fuera Todo ser humano es una obra de arte, yo soy una obra de arte con mis cicatrices Una cámara oculta llena de reacciones ejemplares y muchas ganas de sorprender Este lunes, gente maravillosa en Televisión Canaria